Buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo sábado de review de Smackdown. En el día de ayer íbamos a tener el penúltimo show de la marca azul antes del próximo pago por ver Backlash. Y como todas las semanas sabéis que si apoyáis la review la tendréis al día siguiente en el canal. Me gustaría que si guste este contenido lo apoyéis con un buen like, que os suscribáis para llegar a los 92.000 suscriptores, te dejo en pantalla la miniatura de mi último vídeo por si te lo has perdido. Y ahora sí amigos y amigas, os presento mi review del Smackdown del 5 de junio de 2020. Yo soy Robert, empezamos. El show lo iba a abrir nuestro querido amigo Jeff Hardy para hablar concretamente del accidente de la semana anterior. Recordar que involucraron a Jeff Hardy en un accidente de auto con Elias, el cual salió muy mal parado. Jeff Hardy apareció en el main event de la semana pasada para hacer perder a Seamus y que Daniel Bryan se clasifique a la final del torneo intercontinental. Pues bien, Jeff Hardy comenta que gente que estuvo presente en el accidente le comentó que vio huir al culpable. Obviamente no era Jeff Hardy y dicen que este culpable tenía tanto el pelo rojo como la barba roja. Son características que obviamente culpan a Seamus 100%, pero yo dejo una cosa en el aire. ¿Qué tal si están preparando una historia entre Sami Zayn y Jeff Hardy para cuando Sami Zayn regrese? Sami Zayn también tiene el pelo y la barba roja, no digo nada y lo digo todo. Cansado de escuchar todo esto, Seamus aparecía e iban a tener un pequeño conflicto, por llamarlo de alguna manera, en la rampa donde Jeff Hardy iba a quedar tendido totalmente KO. Y de aquí se hacía oficial lo que era un secreto a voces, el combate en backlash entre Seamus y Jeff Hardy. Teníamos ahora un segmento en backstage donde veíamos a Otis y a Mandy Rowe. Otis daba con el trono y con la corona de King Corbin, cosa que le cayó en gracia, decidió colocarse la corona e ir directamente al ring donde iba a tener combate precisamente contra King Corbin. Otis aparecía en el cuadrilátero con el maletín, con la corona, la verdad un look cuanto menos peculiar. Siento deciros chicos que sigo manteniendo la opinión de que Otis no me está demostrando que merece ser ese portador del maletín. No sé qué intenciones tiene la W porque sin duda va con un rumbo un tanto perdido y creo que no se está ganando el voto a favor de nadie o de prácticamente nadie. Ojalá me equivoque y tanto la W como Otis me cae en la boca pero creo que este año, a no ser que las cosas cambien mucho, si Otis sigue siendo el poseedor del Money in the Bank vamos a tener otra F por el maletín. El combate sinceramente no estaba siendo ni mucho menos el más espectacular del mundo y King Corbin estaba un poco ya hasta las pelotas. Al fin y al cabo King Corbin había acudido a este combate para recuperar lo que Otis le había robado, sí, la corona. Por lo tanto se decidió bajar al ringside e ir a por ella pero lo que acabó agarrando fue una silla. Una silla que iba a impactar en el cuerpo de Otis para darle la victoria al Mr. Money in the Bank vía descalificación. Eso sí, después del combate Otis necesitaba su momento por lo que le aplicó el Caterpillar Elbow para dejar a Corbin tendido en el suelo y retirarse bien contento junto a Mandy Rowe. Como digo, veo todavía muy lejos la posibilidad de que Otis pueda canjear y yo creo que va a haber un cambio de Mr. Money in the Bank porque es que no le veo rumbo alguno ahora mismo. Digamos que ayer el campeón universal Braun Strowman no iba a tener una noche agradable y es que sus rivales en Baclar, recordar Handicap Match contra The Miz y John Morrison, se iban a encargar de amargarle durante toda la noche mediante bromas un poquito pesadas. Iban a estar escondidos en una furgoneta en la calle donde tenían las cámaras necesarias para controlar a Strowman y la primera broma iba a llegar. No sé que le hicieron exactamente a la bebida que cuando Strowman se la fue a beber pues F iba a ser la primera pero os aseguro que no iba a ser la última. Nuevo combate entre Lazy Evans y Sonya Deville que ya se enfrentaron la semana pasada, recordar, la revancha ya que el combate acabó por doble con Tout fuera del ring. Combate la verdad que entretenido entre dos buenas luchadoras, sobre todo Sonya Deville, creo que está saliendo muy beneficiada de esta rivalidad con Mandy Rose que tengo que decir que ha ido de más a menos para mí. La rivalidad que estaba al rojo vivo y es como que han tenido su combate demasiado pronto y ahora cada vez está perdiendo más el interés. Rumbo también extraño el que pienso sobre Lazy Evans ya que en Rose se lo dieron todo muy rápido, en SmackDown también tuvo oportunidades muy rápidas. Al fin y al cabo esta rivalidad es entre Sonya Deville y Mandy Rose. Lazy Evans está ahí pues por estar un poco la verdad. ¿Cómo iba a terminar este combate? Pues bien, Mandy Rose iba a aparecer para ayudar a Lazy Evans pero no en presencial sino que iba a aparecer mediante un vídeo en pantalla que distraía a Sonya Deville y Lazy Evans aprovechaba para aplicar la derecha de la mujer 1-2-3 victoria pero imagino que esto va a continuar. Vayamos ahora con la segunda broma a Braun Strowman que aunque no soy muy partidario de este sentido del humor un poco extraño que tiene la W tengo que reconocer, tal cual digo las cosas malas, creo que del SmackDown de ayer fue de las cosas más entretenidas, esta pequeña lucha entre The Miz y John Morrison que jugaron sus armas contra Braun Strowman. También te digo, Braun Strowman es probablemente el campeón mundial más irrelevante que yo he visto en mucho tiempo, es decir, aparece todas las semanas pero ¿para qué? Para poca cosa. Braun Strowman iba a ser entrevistado y el objetivo de Miz y Morrison en esta ocasión era llenarle toda la cara de pintura verde aunque iba a salir un poco mal. Iba a salir un poco mal porque Kayla Braxton iba a ser la que recibía dicha pintura e iban a acabar tanto ellas como Braun Strowman muy muy enfadados, sabía Braun quién estaba detrás de todo esto obviamente. Green y Young reunían en el centro del ring a AJ Styles y a Daniel Bryan para preparar un poquito el combate de la semana que viene que tendrán por el título intercontinental vacante. Sigo sin entender cómo ponen ese combate en el SmackDown previo a Backlash y no en el propio Backlash que es 48 horas después de ese programa. No sé si es que van a preparar algo mejor para Backlash, tal vez con Drew Gulak de por medio, no tengo ni idea pero lo que no le veo es mucho sentido la verdad. Después de la promo, de la discusión verbal entre Daniel Bryan y AJ Styles, este último iba a mencionar al amigo de Daniel Bryan a Drew Gulak el cual vimos la semana pasada que fue recontratado por W e iba a aparecer en escena. Iba a aparecer en escena porque AJ Styles reta a Drew Gulak para darle una oportunidad. El combate para mí fue más corto de lo que creo que debería y de lo que merecen estas dos superestrellas. La verdad que cualquiera de los tres, Daniel Bryan, Drew Gulak o AJ Styles pueden dar un combate excelente. Para mí era bastante importante que AJ Styles quedase fuerte de cara al siguiente viernes. Al fin y al cabo va a tener oportunidad por un título que no ha conseguido aún en W y para mí es mi favorito. De hecho me encantaría que ganase el combate. Pues la verdad que a pesar de que fue un buen combate, a pesar de que fue cortito, no iba a quedar muy fuerte AJ Styles. En el día de ayer amigos, el fenomenal iba a perder mediante rollup. La verdad que fue super anticlimático el final, no solo porque pierde AJ Styles y por ser un rollup, sino que fue como muy fácil todo. La cara de AJ Styles de sorpresa creo que define lo que sentimos todos. Veo muy complicada la cosa para que AJ Styles gane el próximo viernes porque joder llega con una derrota y al fin y al cabo esta victoria de Drew Gulak. Yo creo que da pie a que pueda tener rivalidad con Daniel Bryan cuando éste consiga el título. Veremos a ver el siguiente viernes qué pasa. No sería el buqueo que me encantaría la verdad, pero bueno, habrá que esperar. Y vayamos con la última broma a Braun Strowman por parte de Demis y John Morrison que ya iba a hacer explotar al monstruo entre hombres. Morrison y Demis se dirigían al auto, al coche de Braun Strowman para reventarle la luna. Sí, a palazos. Pero es que ahora queda la parte mejor, aunque iba a ser al final del show. Combate cuanto menos atractivo, hágase notar la ironía, el New Day y Shorty G contra Mojo Rowley, Cesaro y Nakamura. Parece ser que la facción de Cesaro, Nakamura y Sami Zayn, este último ha sido sustituido por Mojón Rowley, amigo. Que por cierto, parece que lo han sacado del congelador. ¿Dónde estaba este men? Combate sinceramente que no soy muy fan, este 3 contra 3 de toda la vida, que la W le gusta abusar de él. Además que los participantes no me llaman la atención. De hecho, ni me acordaba que el New Day era campeón por panejas, fíjate tú. Pero a pesar de ello, tengo que reconocer que fue un combate frenético y bastante entretenido. Donde, bueno, al menos vimos caras nuevas con Shorty G y con Mojo Rowley. Que bueno, Shorty G ya lo hemos visto ganarle a Cesaro la semana pasada. Y en el día de hoy, pues, iba a tener también bastante suerte. Iba a tener bastante suerte porque su equipo iba a ganar mediante Coffee Kingston, pineando a Mojo Rowley. Que lo descongelan para seguir siendo un jobber. Todo, absolutamente todo está en orden. Ahora viene la parte de Braun Strowman cuando llega a su coche y se da cuenta de que se lo han reventado. Pues imagínate el cabreo que cogió mi amigo. Fue a preguntar a un personal de seguridad de la W de a ver quién leches había hecho eso. Y le dijo exactamente la ubicación de la furgoneta donde estaban escondidos The Miss y John Morrison. Braun Strowman fue para ahí y como no había manera de sacarlos de la furgoneta, decidió una vez más, yo no sé cuántos coches ha volcado este tío, agarrar la furgoneta y volcarla con The Miss y John Morrison dentro. Sí, algo que no es nuevo en Braun Strowman. Tengo bastante curiosidad por el buqueo que tenga este combate en Backlash. Porque puede retener Braun Strowman y ya, que no haya más. Puede aparecer de fin a atacarle, puede ganar John Morrison o The Miss y que haya la separación entre ellos. Pueden pasar muchas cosas. Vayamos ahora con el Main Event de la noche, que iba a ser un combate ya anunciado desde la semana anterior por los títulos por pareja femenino. Que bueno, ahora están en todos los shows. Es increíble, Alexa Bliss y Nikki Cross contra Bayley Shasha Bank. Cuando vi que este combate se situaba en el Main Event, sabía que estaba entre dos finales. El primero era la maldita separación ya de Bayley y Shasha Banks. El segundo era la coronación de estas últimas. No tiene sentido meter en el Main Event este combate si no va a pasar algún cambio relevante. Como curiosidad del combate, teníamos a las primeras dos veces campeonas por pareja femenina, que eran Alexa y Nikki, contra las primeras campeonas femenina de la historia, que eran Bayley y Shasha Bank. También otro dato curioso, y es que Alexa y Nikki vienen de perder dos combates individuales, Alexa contra Shasha y Nikki Cross contra Billy, que si no recuerdo mal, y también en dos contra dos perdieron contra las icónicas. Que bueno, había ahí un triángulo amoroso de rivalidad por los títulos por pareja, aunque realmente para mí la rivalidad entre las icónicas y Alexa y Nikki Cross. Combate entretenido donde vi una mejora en ring de Alexa Bliss, que sinceramente lo siento mucho, me encanta su personaje Gil, pero en el ring la verdad que sus combates me parecen bastante, bastante justitos. ¿Y cómo iba a terminar este combate? Pues bien amigos, en un intento de un Bank Statement sobre Nikki Cross, Bayley impedía que Alexa rompiese esa submisión, y después de una cadena de roll-ups, Shasha Bank se iba a pinear a Nikki Cross, y convertía a Bayley y a Shasha en campeonas por parejas femenina. Teníamos a Bayley como la primera en la historia, deberían ser campeona por parejas femenina y campeona femenina de SmackDown al mismo tiempo. Estoy de acuerdo con la decisión de este combate, si es para de una maldita vez romper el Shasha y Bayley, que la verdad lo hemos dicho tantas veces que yo ya me creo que no va a pasar nunca, pues sí, pues sí, me parece bien, pero si no, no me parece bien, no tiene sentido, y siguen riéndose todavía más de estos campeonatos que por fin estaban en televisión todas las semanas para que ahora lo coja una pareja que realmente no se ha colado ahí, la que estaba en rivalidad y la que se lo estaban ganando eran las icónicas, por mucho que no me guste ese tag team. Una nueva semana que no hay rastro de The Finn, del Hacker, de Roman Reigns, del bro de maldito Matt Riddle, debuta ya por favor, SmackDown te necesita, repito lo de siempre, SmackDown tiene carencia de estrellas, no tiene estrellas la marca azul, lo siento, no tiene estrellas, bro, Néstor Man no es una estrella de Miss, no es una estrella de cartelera top ahora mismo, The Finn es una estrella, Matt Riddle puede ser una estrella, la historia del hacker era lo más importante, e imagino que con el tema de Estados Unidos es complicado hablar de ello, por lo tanto amigos, mi puntuación final es un 5, no puedo darle más a este show, y quedamos con una semana de Raw y SmackDown de shows, de una calidad muy baja, que han bajado notablemente de las semanas anteriores, que estaban siendo todo lo contrario, mucha gente cree que es porque los shows están siendo grabados de semanas anteriores, y la verdad puede ser posible, todo lo que puedes hacer en un día, no va a quedar de la misma manera que si lo haces en el tiempo adecuado, te lo digo yo por experiencia propia. Poco más chicos, voy a dejar la review por aquí, espero que os haya gustado esta noche, como todas las noches estaremos emitiendo en Twitch, y ya sabes, si no te quieres perder ningún vídeo de mi canal, te recomiendo que te suscribas, que actives la campana de notificaciones, y que dejes un fuerte like al vídeo. Nos vemos mañana amigos, con más contenido en vuestro canal favorito, DW en español, un abrazo de mi parte, os quiero, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!